Mucha gente no lo sabe pero mi subfusil favorito desde la salida de Warzone 2 ha sido la Bandit 9K Pero hay que ser totalmente honestos con vosotros y es un arma que a día de hoy no vale para nada Y es que tiene un tiempo para matar nefasto en comparación a las armas de Modern Warfare 3 Pero aún así para todos vosotros que queréis recordar viejos tiempos estoy a explicar toda su mejor clase actualizada Empezando por la bocacha donde nos encontramos con el accesorio que usa todo el mundo para corta distancia El supersor de fogonazo compensado ZEM35 Este accesorio te va a cortar el pin en el radar y no vas a salir todo el rato en el minimapa cuando dispares Aparte de que con este accesorio el retroceso tanto vertical como horizontal va a ser más fácil Lo malo de esto es que no vas a ser indetectable en el radar al 100% y por eso en muchas ocasiones yo me quedo con el silenciador Sonic S Este como veis indetectable en el radar aquí si que si nunca saldrás en el minimapa cuando dispares Aparte de que te aumenta velocidad de la bala y alcance del daño Y ojo que también tienes el silenciador Sadduce Trace que este solamente te va a hacer indetectable en el radar No te aumenta absolutamente nada Como veis pasamos directamente a la culata donde aquí nos quedamos con la marca FR7 Y si os digo la verdad la band en 9K tiene mil opciones para corta distancia Pero esta sinceramente es la que más me gusta Destacar que el retroceso va a salir un 5% perjudicado Y este es uno de los accesorios que hace un poquito más difícil el arma Luego también tendrías la opción de la culata o 3SAT que la he utilizado en muchísimas ocasiones en la band en 9K Que esta te va a dar velocidad de movimiento al apuntar con la mira, de sprint táctico y al sprintar Evidentemente con este accesorio el retroceso va a ser más fácil pero ojo cuidado que te quita balanceo en reposo al apuntar Y se nota como que el arma se balancea constantemente La última opción que os daría es la Broadsight FCT pero de las 3 opciones que tenemos esta es la que menos me gusta Si quieres preguntarme cualquier cosa o ver como jugamos a Warzone Pásate por mis directos en la plataforma morada Cualquier subfusil o cualquier arma que tengas para corta distancia Tiene que llevar este acople, el tope de mano DR6 Va a permitir que la movilidad y el manejo sean mucho más rápida Y lo bueno es que no te va a perjudicar en nada Solo en precisión al dispararte de la cadera pero esto nos da absolutamente igual Recuerda que en el caso de que no tengas este accesorio También tienes el tope de mano XRKJ BW4 Si os fijáis en las características es casi igual Pero la diferencia es que este te va a dar más movilidad Y el otro te va a dar más manejo Un accesorio que se está empezando a utilizar en todas las armas para corta distancia Es el tipo de munición de gramaje alto Este va a permitir extender ese alcance del daño Y por lo tanto vas a hacer más daño a más larga distancia Aunque bueno, digamos más a medias Y también va a permitir que la velocidad de la bala sea un pelín más rápida Lo malo de esto, el retroceso Que va a salir bastante perjudicado Y por eso el arma es un pelín más difícil Aún así recordad que un subfusil está hecho para corta distancia Y el retroceso se complica para larga distancia En ametralladoras ligeras, en fusiles de asalto, fusiles de combate Ahí sí que hay que priorizarlo Pero los subfusiles da un poco igual En el cargador de la bandendo BK tenemos muchas opciones disponibles Y por eso nos quedamos con 45 proyectiles Que bueno, ya dejándonos de bromas Es la única opción a la que podemos optar Y la tienes que poner sí o sí Porque este arma tiene bastante cadencia Y si lo pones predeterminado serían 30 proyectiles Eso es muy poco Y ahora dale click a este vídeo Pero solo en el caso de que te gusten las escopetas Recuerda que en la descripción tienes un enlace Donde podrás ver mi directo jugando a Warzone Y si has llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo entero Y nos vemos en este de aquí Adiós